No te vayas a mi marco, ya sabes que no puedo dar, te vas con la solidaridad. Ahora vamos a ir con la policía, ahora vamos a ir con la policía. Vamos a que te arrepientes, te vas con la ropa. Vamos a ir con la policía, ahora vamos a ir con la policía, ahora vamos a ir con la policía. Ahora vamos a ir con la policía, ahora vamos a ir con la policía, ahora vamos a ir con la policía. Vamos a ir con la policía, ahora vamos a ir con la policía. Vamos a ir con la policía, ahora vamos a ir con la policía, ahora vamos a ir con la policía. Y yo lo hago más de él Me gusta que a mí Me gusta que a mí Con locura Con la voz y su azúcar Y con la azúcar Me da la voz y suerte Me da la voz y suerte Yo lo hago más de egoísta Y yo la perdí Y yo lo hago más de eso Y yo lo hago más de él 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 A una voz y suerte Busca la llave Busca la llave Busca la llave No la podras olvidar No ves a mí mismo Que sabes No la podras olvidar Busca la llave Busca la llave Busca la llave No la podras olvidar Vamos, vamos, vamos Para mi pasado Y hablando de mí O no volverá a mí Busca la llave Con los calaigrán, con la posibilidad Con los amables y sexo pura Que nada más se me va a curar La Internacional Orquesta de Puebla Controversia Sexo de Puebla Sexo de Puebla Sexo de Puebla Controversia Sexo de Puebla Controversia Sexo de Puebla Sexo de Puebla Sexo de Puebla Sexo de Puebla Sexo de Puebla